Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con bombo y platillo es como Maribel Guardia celebra el que Joan Sebastián diga adiós a los jaripeos, pues siempre tenía a sus hijos con el alma en un hilo. Lo aplaudo primero por su trayectoria maravillosa a los caballos, que es un maestro y es un espectáculo que ojalá que todo el mundo lo vaya a ver porque es espectacular verlo a caballo, pero por su salud y por su seguridad integral me parece maravilloso. Yo creo que sus hijos van a estar felices y se van a sentir tranquilos de que su papá no corra tanto peligro como ha corrido porque él hace un trabajo muy fuerte con los caballos, los para de manos, le ha caído el caballo encima, se le han quebrado costillas, le han pisado los pies. Una vez, bueno, en la novela de tuyo acuérdate que el caballo dio vuelta en el aire y no se mató de milagro. Entonces siempre que salen al escenario pues corre peligro y yo creo que ya lo hizo maravilloso, ya lo disfrutamos, él no necesita de eso, es un artista para rato, yo creo que Joan siempre va a estar cerca del escenario por muchos años porque es muy talentoso, el público lo ama, pero sí ya los caballos que bueno, yo creo que es lo mejor. Por otro lado, la tica ya está ultimando detalles de su libro donde revelará los cuidados físicos que la han mantenido con tan espectacular figura de quinceañera. La verdad es que yo nunca, si engordo dos kilos los bajo, nunca permito subir más de dos kilos y ese es un consejo que le doy a todos los que me están escuchando, sobre todo muchachas, suben dos kilos, se ve como más buenota, más sabrosa, pero cuidado porque de ahí te sigues. Entonces hay que retomar siempre, yo tengo un pantalón que tengo desde que tenía quince años, mucho tiempo, y siempre lo tengo porque esa es mi medida para nunca subir de esa talla. Y sí, tengo la cintura de cuando tenía quince años, pero bueno, porque subo dos kilos y digo no, no, va para abajo. Finalmente manifestó su total respeto por la vida personal de José Manuel Figueroa. Esto después de que se dio a conocer, efectivamente, es padre del bebé de Evelyn Cambara. No, mi respeto para José Manuel, no tengo nada más que cosas bonitas que hablar de él, porque es un gran hermano con Julián, es un buen hijo con su papá, y eso es lo que yo conozco de él. Entonces el otro plano, pues a mí yo no me consta, no lo conozco, no me ha tocado. Informó Carla Ortega. El Salvador fue un infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.